¡Suscríbete al canal! Disculpa, sé que estoy violando nuestro juramento Sé que estás con alguien que no es el momento Pero hay algo urgente que decirte hoy Estoy muriendo, muriendo por verte Estoy agonizando, muy lento y muy fuerte Vida, devuélveme mis fantasías Mis ganas de vivir la vida Devuélveme el aire Cariño mío, sin ti yo me siento vacío Las tardes son un laberinto Y las noches me saben A puro dolor Quisiera decirte que hoy estoy de maravilla Que no me ha afectado lo de tu partida Pero con un dedo no se tape el sol Estoy muriendo, muriendo por verte Estoy agonizando, muy lento y muy fuerte Vida, devuélveme mis fantasías Mis ganas de vivir la vida Devuélveme el aire Cariño mío, sin ti yo me siento vacío Las tardes son un laberinto Y las noches me saben A puro dolor Vida, devuélveme mis fantasías Mis ganas de vivir la vida Devuélveme el aire Cariño mío, sin ti yo me siento vacío Las tardes son un laberinto Y las noches me saben A puro dolor Vida, devuélveme mis fantasías Mis ganas de vivir la vida Devuélveme el aire Perdona si te estoy llamando en este momento Pero me hacía falta escuchar de nuevo Aunque sea un instante Tu respiración Aléjate de mí y hazlo pronto antes de que te mienta Tu cielo se hace gris Caminar sobre el dolor Caminar sobre el dolor Descansa Un ángel Te cuida Y puso en mi boca la verdad para mostrarte la salida Y aléjate de mi amor Y aléjate de mi amor Yo sé que ahora estás a tiempo No soy quien en verdad aparezco Y perdón, no soy quien crees Yo no caí del cielo Si aún no me lo crees Amor Y quieres tú correr el riesgo Verás que son realmente buenas de engañar Y hacer sufrir Y a quien más quiero A quien más quiero Aléjate de mí pues tú bien sabes que no te merezco Quisiera arrepentirme ser el mismo y no decirte eso Aléjate de mí, escapa, vete, ya no debo verte Entiende que aunque pida que te vayas no quiero perderte La luz ya no alcanza No quieras caminar sobre el dolor descalza Un ángel Te cuida Y puso en mi boca la verdad para mostrarte la salida Y aléjate de mi amor Yo sé que ahora estás a tiempo No soy quien en verdad aparezco Y perdón, no soy quien crees Yo no caí del cielo Si aún no me lo crees, amor Y quieres tú correr el riesgo Verás que son realmente buenas de engañar Y hacer sufrir Y hacer llorar A quien más quiero Oh, oh Oh, oh Oh, oh Oh, oh Y aléjate de mi amor Yo sé que aún estás a tiempo No soy quien en verdad aparezco Y perdón, no soy quien crees Yo no caí del cielo Si a mí no me lo crees, amor Y quieres no correr el riesgo Verás que es solamente bueno en engañar Y hacer sufrir ¿A qué más quiero? ¿A quién más quiero? Me muero por suplicarte Que no te vayas mi vida Me muero por escucharte Decir las cosas que nunca digas Más me callo y te marchas Mantengo la esperanza De ser capaz algún día De no esconder las heridas Que me duelen al pensar Que te voy queriendo cada día Un poco más ¿Cuánto tiempo vamos a esperar? Me muero por abrazarte Y que me abraces tan fuerte Me muero por divertirte Y que me beses cuando despierte Acomodado en tu pecho Hasta que el sol aparezca Me voy perdiendo en tu aroma Me voy perdiendo en tus labios Que se acercan Susurrando Palabras que llegan A este pobre corazón Hoy sintiendo el fuego En mi interior Me muero por conocerte Saber qué es lo que piensas Abrir todas tus puertas Y vencer esas tormentas Que nos quieran abatir Tentar en tus ojos Mi mirada Cantar contigo al alba Besarnos hasta Desgastarnos Nuestros labios Y ver en tu rostro Cada día Crecer esa semilla Crear, soñar Dejar todo surgir Aparcando el miedo A sufrir Me muero por explicarte Lo que pasa por mi mente Me muero por intrigarte Y seguir siendo capaz de sorprenderte Sentir cada día Ese flechazo al verte ¿Quién más dará lo que digan? ¿Quién más dará lo que piensen? Si esto es lo que es cosa mía Y ahora vuelvo a mirar El mundo a mi favor Vuelvo a ver brillar La luz del sol Me muero por conocerte Saber qué es lo que piensas Abrir todas tus puertas Y vencer esas tormentas Que nos quieran abatir Temblar en tus ojos Mi mirada Cantar contigo al alba Besarnos hasta Desgastarnos Nuestros labios Y ver en tu rostro Y ver en tu rostro Cada día Crecer esa semilla Crear, soñar Dejar todo surgir Aparcando el miedo A sufrir Me muero por conocerte Saber qué es lo que piensas Abrir todas tus puertas Y vender esas tormentas Que nos quieran abatir Temblar en tus ojos Mi mirada Cantar contigo al alba Besarnos hasta Desgastarnos Nuestros labios Y ver en tu rostro Cada día Crecer esa semilla Crear, soñar Dejar todo surgir Aparcando el miedo A sufrir A pesar de que no me hagas De que la luna no brille mañana Me irá igual por solo verte reír Es lo que me hace feliz mi alma Y es verdad que una mirada distinta O algún gesto más frío Se clava en mi pecho Plaga del desconcierto Pero amor, ahí está la magia Ahora que te veo niña ya te echo de menos No imagino mis heridas si algún día te vas lejos Querría por esto Si preguntan por mí No les digas dónde fui Que tu alma sea fuerte Y cuando mires hacia el frente No recuerdes todo lo que no te di Y es que quedan tantas cosas por contarte Y que me cuentes tantos ratos y pasiones por vivir A tu lado Oh, mi vida A tu lado Música Y ojalá que nuestros ojos si brillen mañana Y que tu voz siga pidiéndome a gritos amor, a gritos de esperanza Ahora que te tengo no pienso perder el tiempo Ni perderme por mi absurdo ego, ni un solo momento Se esfuma el miedo Si preguntan por mi, no les digas donde fui Que tu alma sea fuerte cuando mires hacia el frente No recuerdes todo lo que no te di Que tu luz brille por siempre porque tú te lo mereces Y perdonas si algún día pretendí Que no fueras Oh, tú misma Si preguntan por ti Solo diré que te vi En mis sueños una noche, solo sueño desde entonces Para verme cada día junto a ti Y es que quedan tantas cosas por contarte Y que me cuentes tantos ratos y pasiones por vivir A tu lado Oh, mi vida A tu lado Oh, mi vida Oh, mi vida Oh, mi vida Perdona si pregunto por cómo te encuentras Pero me han comentado que te han visto sola Llorando por las calles en altas horas Ay, como las locas, locas, locas Comentan que tu niño a ti te ha dejado Que no existe consuelo para tanto llanto Que solo una amiga está a tu lado No llores más, mi niña, niña, niña Son de amores Amores que matan Amores que ríen Amores que lloran Amores que amargan Son de amores Amores que engañan Amores que agobian Amores que juegan Amores que faltan Ah, 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 ah Deja de llorar Y piensa que algún día un niño te darán Toda una fantasía Eso y mucho más Porque tú no estás loca, loca, loca Deja de llorar Y seca de esas lágrimas de cristal Que el tiempo volverá seguro a rescatar Toda esa fantasía, fantasía Comentan que ya no te pones esa ropa Que te favorecía y te hacía tan mona Y que esas ilusiones que tenías antes Se las tragó la luna, luna, luna Tú crees que eres la sombra de tu propia sombra Tú crees que eres la lluvia que chispa y agobia Piensa que tú vales más que esta historia Y no te veas sola, sola, sola Y en tu corazón no hay calor ni frío Es como un dolor o un escalofrío Y hasta tu propia alma crees que es tu enemigo Y eso que vive contigo Son de amores Amores que matan Amores que ríen Amores que lloran Amores que amargan Son de amores Amores que engañan Amores que agobian Amores que juegan Amores que faltan Deja de llorar Y piensa que algún día un niño te dará Toda una fantasía, eso y mucho más Porque tú no estás loca, loca, loca Deja de llorar Y seca de esas lagrimillas de cristal Que el tiempo volverá seguro a rescatar Toda esa fantasía, fantasía Deja de llorar Deja de llorar Y piensa que algún día un niño te dará Deja de llorar Toda esa fantasía, eso y mucho más Todo esa fantasía, eso y mucho más Porque tú no estás loca, loca, loca Deja de llorar Y seca de esas lagrimillas de cristal Que el tiempo volverá seguro a rescatar No llames la atención y sigas provocándome Que ya voy comprendiendo Que ya voy comprendiendo cada movimiento Me gusta lo que haces Me gusta lo que haces para conquistarme Para seducirme, para enamorarme Vas causando efecto No sabes cómo me entretienen tus locuras Y que para ver te invento mil excusas Has dejado en jaque todos mis sentidos Con esa prueba Con esa prueba el motor Que genera los latidos De cada ilusión Mira lo que has hecho Que he caído preso Y en tu mente Y en un agujero de tu corazón En tu corazón estás presente Y la libertad te juro no la quiero Si estoy contigo Déjame atado a este amor Atado a este amor Acabo de pasar Acabo de pasar En la línea de tu encanto Donde solo mirarte Es un paisaje nuevo Y tejes las cadenas Que amarran mis hechos Que endulzan mi alma Que tiene mi mente Y somete en mi cuerpo Para que dejar Que pase y pase el tiempo Si tú y yo preferimos Comernos a besos Has dejado en jaque Todos mis sentidos Con esa prueba el motor Que genera los latidos De cada ilusión Mira lo que has hecho Que he caído preso Y en tu mente Y en un agujero de tu corazón Y en todo estás presente Y la libertad te juro no la quiero Si estoy contigo Déjame atado a este amor Atado a este amor Es importante, es urgente Que te quedes a mi lado Inventaré los motivos Que sean necesarios Para estar cerca de ti Mira lo que has hecho Que he caído preso Y en tu mente Y en un agujero de tu corazón Y en todo estás presente Y la libertad te juro no la quiero Si estoy contigo Si estoy contigo Déjame atado a este amor Atado a este amor Mira lo que has hecho Que te ha ido preso Y en todo estás presente Y en un agujero de tu corazón Y en todo estás presente Y la libertad te juro no la quiero Si estoy contigo Déjame atado a este amor Atado a este amor Mira lo que has hecho, que he caído preso Y en un agujero de tu corazón Y la libertad te muero, no la quieres Debes buscarte un nuevo amor, que no guarde sus problemas Que no sea como yo, a la hora de la cena Que cuando muera de celos, el jamás te diga nada Que no tenga como yo, tantas heridas en el alma Debes buscarte un nuevo amor, que sea todo un caballero Que tenga una profesión, sin problemas de dinero Sea amigo de tus amigos, simpatice con tus padres Y que nunca hable de más, que no pueda lastimarte Pero vida, me conoces desde siempre Y ahora tengo que decir, siempre digo lo que siento Que no vas a encontrar nunca, con quien mirar las estrellas Alguien que pueda bajarte con un beso Alguien que pueda bajarte con una de ellas Alguien que te haga sentir, tocar el cielo con las manos Alguien que te haga volar como yo No vas a encontrarlo, no vas a encontrarlo No vas a encontrarlo, que no vas a encontrar nunca Alguien que te ame de veras Alguien que te haga llorar De tanto amar, de tantos besos Alguien con quien caminar Como dos locos de la mano Alguien que te haga vibrar como yo No vas a encontrarlo, no vas a encontrarlo No vas a encontrarlo, debes buscarte un nuevo amor Que se acuerde de las fechas, que no sea como yo Siempre cumpla sus promesas Alguien que pueda quererte, solo un poco y cierta parte Que no sea como yo, que solo vivo para amarte Pero vida, me conoces desde siempre Y ahora tengo que decir Siempre digo lo que siento Que no vas a encontrar nunca Alguien que te ame de veras Alguien que te haga llorar De tanto amar, de tantos besos Alguien con quien caminar Como dos locos de la mano Alguien que te haga vibrar como yo No vas a encontrarlo Debes buscarte un nuevo amor Que no guarde sus problemas Que no seas como yo A la hora de la cena Que cuando muera de celos Él jamás te diga nada Que no tenga como yo Tantas heridas En el alma Arre que se quitaba Bava se iba Así que babalaba se iba Desde que llegaste No me quema el frío Me hierve la sangre Oigo mis latidos Desde que llegaste Ser feliz es mi vicio Contemplar la luna Mi mejor oficio No te prometo amor eterno Porque no puedo Soy tripulante Soy tripulante de una nube Aventurero Un cazador de mariposas Cuando te veo Y resumido en tres palabras Cuanto te quiero Arre babababasei Arre babababasei Arre babababasei Cuanto te quiero Arre bababasei Arre bababasei Arre bababasei Desde que llegaste Nada está volvido Se marchó la duda Me abrazó un suspiro Desde que llegaste No hay mejor motivo Para despertarme Para sentirme Para sentirme Vivo No te prometo Amor eterno Porque no puedo Soy tripulante De una nube Aventurero Un cazador De mariposas Cuando te veo Y resumido Conmigo en tres palabras Cuanto te quiero Arre babababasei Arre babababasei Cuanto te quiero Arre babababasei Arre babababasei Cuanto te quiero Arre babababasei Arre babababasei Arre babababasei ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Desgracia semejante, desgracia semejante Otra, otra mujer, otra mujer Desgracia semejante, igual que tú Con iguales emociones, con las expresiones En otra sorriso aún vería yo Con esa mirada atenta a mi indiferencia Cuando me salía de la situación Con la misma fantasía, la capacidad De aguantar el ritmo despiadado De mi mal humor, el amor Otra no puede haber Si no existe, me lo inventaré Parece claro que Aún estoy envenenado de ti Es la cosa más evidente Y me faltan cada noche Todas tus manías Aunque más enormes Eran sí las mías Y me bajan mis miradas Porque sé que están allí Donde yo las puse apasionadas Justo sobre ti Justo sobre ti Parece claro Otra no puede haber Si no existe Si no existe, me lo inventaré Parece claro que Aún estoy envenenado de ti Es la cosa más preocupante Evidentemente preocupante No Otra mujer No creo Otra mujer No me abandones así Hablando solo de ti Ven y devuélveme al fin La sonrisa que se fue Una vez más Tocar tu piel Donde suspirar Recuperemos lo que se ha perdido Regresa a mí Quiereme otra vez Quiereme otra vez Extraño Extraño el amor que se fue Extraño la dicha también Quiero que vengas a mí Y me vuelvas a querer No puedo más No puedo más Si tú no estás Tienes que llegar Mi vida Mi vida se para sin ti a mi lado Mi vida se para sin ti a mi lado Regresa a mí Quiereme otra vez Quiereme otra vez Borra el dolor Que alguien te metió Cuando te separaste de mí Dime que sí Dime que sí Yo no quiero llorar Que alguien te metió Que alguien te metió Y me vuelvas a mí Y me vuelvas a mí No me abandones No me abandones así Hablando solo de ti Devuélveme la pasión de tus brazos Regresa a mí Quiereme otra vez Borra el dolor Que alguien te metió Cuando te separaste de mí Dime que sí Yo no quiero llorar Borra el dolor Que alguien te metió Cuando te separaste de mí Dime que sí Regresa a mí 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 C globule Regresa a mí Regresa a mí Vamos a ver Regresa a mí Regresa a mí ¡Losastos! Rápido Solo pensar Cuando estás Haciendo mi mente Cuando estás en mis brazos Quiero amarrarte a mí Y no entiendo Cómo puedes estar Estar sin mí No, no, no No quiero estar contigo No sé por qué Dime por qué Ya, ya no puedo más Ya me es imposible soportar Otro día más sin verte Ven, dame una razón Si es algo que no tiene solución Es otro día más sin verte Es otro día más Oh, nada que hacer No, nada que hacer Que pueda detenerte Que tengo que decirte Para que no te vayas No, nada que hacer No, nada que hacer No, nada que hacer Hazme el favor Y dime 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 No, no, no Tengo y no tengo nada Ya, ya no Estoy tan cansado De estar separados Ya, ya no puedo más Ya me es imposible soportar Otro día más sin verte Otro día más sin verte Ven, dame una razón Si es algo que no tiene solución Es otro día más sin verte No, nada que hacer No, nada que hacer Yo no quería quererte Y no lo pude evitar Creí poder defenderme Pero a mi corazón No lo puedes atar Si yo no me quiero enamorar Y yo no sé Mi amor ¿Qué hago buscándote? Si te gano Guarda en silencio Guarda en silencio mis besos Despídete sin voltear Porque al besarte Y yo no sé Y yo no sé Mi amor ¿Qué hago besándote? Si yo no me quiero enamorar Si yo no me quiero enamorar Y yo no sé Mi amor ¿Qué hago buscándote? Oh yeah Si yo no me quiero en amor Si yo no me quiero en amor Cuando de aquí te alejas Sé que el insomnio sigue por ahí Esperando que intente dormir Me he quedado solo y así no planeaba vivir Me he quedado solo y sin ti Es tan fácil volver Desde el ojo estoy tocando fondo Me niego a estar sin ti Te tengo que recuperar O de una vez dejarte ir Estoy tocando fondo Me duele hablar de ti No quiero disimular El resto de mi vida Fue el de la angustia Hablarme de ti Cuando de aquí te alejas Sé que el insomnio sigue por ahí Esperando que intente dormir Me he quedado solo y así no planeaba vivir Me he quedado solo y sin ti Es tan fácil volver Es tan fácil volverse loco Estoy tocando fondo Me llevo a estar sin ti Te tengo que recuperar O de una vez O de una vez dejarte ir 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 Estoy tocando fondo Me duele hablar de ti No quiero disimular El resto de mi vida Que no me importas más Estoy tocando fondo Me llevo a estar sin ti Te tengo que recuperar Y te tengo que recuperar O de una vez dejarte ir O de una vez dejarte ir Estoy tocando fondo Me duele hablar de ti No quiero disimular El resto de mi vida Me duele hablar de ti Que no son tan inutiles Las noches que te di Te marchiasi que Gio' un intento discutirtelo Lo sabes si lo sé Al menos quedo a te Solo esta noche Prometo no tocarte Estás segura Tal vez es que me voy Sintiendo solo Porque conozco Porque conozco esa sonrisa Tan definitiva Tu sonrisa que a mí mismo Me abrió tu paraíso Se dice que Con cada hombre Hay una como tú Pero me hiciste Lo que parás con alguno Igual que yo mejor lo dure Porque esta befa Gajas la mirada Me pides que sigamos Que mis problemas Sabes que se llaman tú Solo por eso Tú me ves a verme duro Para sentirme Para sentirme Un poquito más seguro Y si no quieres Ni decir En qué fallado Recuerda que también A ti Te he perdonado Y en cambio Y en cambio tú Dices Lo siento No te quiero Y te muevas Con esta historia Entre tus dedos ¿Qué vas a hacer? Busca una excusa Y luego Márchate Por qué Porque de mí No debieras preocuparte No debieras preocuparte No debieras provocarme Que yo te escribiré Un par de canciones Tratando de ocultar Mis emociones Pensando pero poco En las palabras Te hablaré De la sonrisa Tan definitiva Tu sonrisa Que a mí mismo Me abrió Tu paraíso Hay una cosa Que yo no te he dicho aún Que mis problemas Sabes que Se llaman tú Solo por eso Tú me ves Saberme duro Para sentir Un poquito Más seguro Y si no quieres Ni decir En qué fallado Recuerda que también A ti Te he perdonado Y en cambio Y en cambio tú Dices Lo siento No te quiero Y te muevas Con esta historia Entre tus dedos Te voy a encontrar No te quiero Porque Reality Gracias por ver el video Que te lo diga de una vez Antes que llegue a suceder lo que sospecho Hay un amor que no he podido desprender De lo más hondo de mi ser, por más que quiero Tenía tus manos, tu mirar, tu candidez Y como tú, era un atento caballero Pero de pronto hubo un infierno vivir con él Y si he salido de las llamas Debo cuidarme de caer en el bracero Te pareces tanto a él cuando me amara Cuando yo era su universo y su razón de ser Te pareces tanto a él cuando en su alma Solo existía yo y me era fiel Te pareces tanto a él que es un consuelo Porque creo que algún día te llegará a querer Pero mientras voy matando su recuerdo Yo sé que a mí también También te perderé Tenía tus manos, tu mirar, tu candidez Y como tú, era un atento caballero Pero de pronto hubo un infierno Vivir con él Y si he salido de las llamas Debo cuidarme de caer en el bracero Te pareces tanto a él cuando me amara Cuando yo era su universo y su razón de ser Te pareces tanto a él cuando en su alma Solo existía yo y me era fiel Te pareces tanto a él que es un consuelo Porque creo que algún día te llegará a querer Pero mientras voy matando su recuerdo Yo sé que a ti también te perderé Te pareces tanto a él cuando me amaba Cuando yo era su universo y su razón de ser Te pareces tanto a él cuando en su alma Solo existía yo y me era fiel Te pareces tanto a él que es un consuelo Porque creo que algún día te llegará a querer Pero mientras voy matando su recuerdo Ya no responde ni al telefono Vende de un hilo la esperanza a mí Yo no creí jamás poder perder así la cabeza Por él Porque de pronto ya no me quería Porque mi vida se quedó vacía Nadie contesta mis preguntas porque nada me queda sin él Se fue, se fue el perfume de sus cabellos Se fue el murmullo de sus silencios Se fue su sonrisa de fábula Se fue la dulce miel que probé en sus labios Se fue, me quedó solo su veneno Se fue y mi amor se cubrió de hielo Se fue y la vida con él se me fue Se fue y desde entonces ya solo tengo lágrimas Y encadenaba noches de locura Hasta la cárcel yo iría con él Toda una vida no va a estar sin él En mi verano ya no sale el sol Con su tormenta todo destruyó Rompiendo en mil pedazos esos sueños que construimos Ayer Se fue, se fue, me quedó solo su veneno Se fue y mi amor se cubrió de hielo Se fue y la vida con él se me fue Se fue y la razón no la sé Si eres de Dios debe acordarse de mí Aunque sé que entre él y yo el cielo tiene solo nubes negras Le rogaré, le buscaré, lo juro le encontraré Aunque tuviera que juzgar en un millón de estrellas En esta vida oscura, absurda, sin él Siento que se ha convertido en centro el fin de todo mi universo Si tiene el límite el amor lo pasaría por él Y en el vacío inmenso de mis noches yo le siento Yo le amaré como le pude amar la vez primera Que un beso suyo era una vida entera Sintiendo como me pierdo por él Se fue, se fue el perfume de sus cabellos Se fue, se fue el murmullo de su silencio Se fue, se fue su sonrisa de fabuloso Se fue, se fue la dulce miel que provee en sus apuntes Se fue, 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 se me fue, se fue y la razón no la sé. Se fue, se fue, y no solo supe, se me fue, y ya va a ser muito grande. Se fue, se fue, y ya va a ser muito grande. Se fue, se fue, se fue Se fue, se fue, se fue Se fue, se fue, se fue, se fue Mientras pasa el sonido de tu voz por la TV Por la radio el teléfono resonará tu adiós De tardes Alegras Que no hay tiempo ni espacio Y nadie nunca entenderá Quedarte Puedes Porque la vida Duele Duele demasiado Aquí sin ti Aquí sin ti Aquí sin ti Aquí yo estoy Y tú no estás Y me distrae la publicidad Entre horarios y el tráfico Trabajo y pienso en ti Entre puerta y teléfono Tu foto me hablará De tardes Alegras Que no hay tiempo ni espacio Y nadie nunca entenderá Quedarte Puedes Porque la vida Duele Duele Demasiado Aquí sin ti Y lucho contra el silencio Hablando con él Y he limado tu ausencia Solo junto a mis brazos Y si me quieres Tú ya no me verás Si menos me quieres Yo más estaré allí Y si me quieres Tú ya no me verás Si menos me quieres Yo más estaré allí Yo más estaré allí 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 De tardes Alegras Que no hay tiempo Ni espacio Y nadie nunca entenderá Quedarte Puedes Es porque la vida Duele Duele Demasiado Aquí sin ti Aquí sin ti Aquí sin ti Aquí sin ti Y preguntas por mí ¿Qué? ¿Cómo me va? A ver cómo tomé Tantas cosas que hablé De la soledad Que si estoy bien o mal Que si puedo reír O si puedo llorar O si puedo llorar Y preguntas por mí Por curiosidad Y quisiera decir Que te extraño a rabiar Que ya no puedo más O se me pasará O se me pasará Pero ya no lo sé Yo ya no siento más Porque ya no estoy aquí Morí Morí el día en que te fuiste Así de mí No estoy Solo existe Este maldito amor Que es más tarde Que el sol No tiene compasión No preguntes por mí Yo ya no estoy aquí Y preguntas por mí De casualidad Si salí a relucir Una conversación Como otra normal Si tenía la razón O si yo estaba mal No me puede importar Porque ya no estoy aquí Morí Morí el día en que te fuiste Así de mí No estoy Camino por las calles Sin pensar Tengo sin escuchar Abrazos sin sentir Soy el único muerto Que puede caminar Porque ya no estoy Porque ya no estoy aquí Morí Morí el día en que te fuiste Así de mí No estoy Solo existe Este maldito amor Y es más grande que el sol No tiene compasión No preguntes por mí Yo ya no estoy aquí Yo ya no estoy aquí Yo ya no estoy aquí En la vida Y el alma entera Y se ha clavado Aquí en mis huesos El dolor con esta angustia Y esta pena Usted No sabe que se siente perder No sabe que se siente caer y caer En un abismo profundo y sin fe Usted se me llevó la vida Y aquí me tiene Como una roca Que el océano golpea Aquí ahí está Pero no siente Usted No sabe lo importante Que fue No sabe que su ausencia Fue un trago de hiel Que se ha quedado clavado En mi piel Usted no sabe Lo que es el amor Y el miedo que causa La desolación Usted no sabe Que daño causó Como ha destrozado A este corazón Que tan solo palpitaba Con el sonido de su voz Con el sonido de su voz Usted se me llevó la vida Todas mis ganas Y me ha dejado congelada la razón Y viva la desesperanza Usted No sabe Que se siente perder No sabe Que su adiós Fue morirme de sed Que desgarró En este cuerpo Su sed Usted no sabe Lo que es el amor Y el miedo que causa La desolación La desolación Usted no sabe Que daño causó Como ha destrozado A este corazón Que tan solo palpitaba Con el sonido de su voz Con el sonido de su voz Usted no sabe Lo que es el amor Y el miedo que es el amor Y el miedo que es el amor La desolación Usted no sabe Usted no sabe Usted no sabe Que daño causó Como ha destrozado A este corazón A este corazón En palabras simples y comunes Yo te extraño En lenguaje terrenal Mi vida eres tú En total simplicidad Sería yo te amo En trozos de poesía Tú serás mi luz Mi bien El espacio donde Mi alimento De tu piel Que es bondad La fuerza que me mueve Dentro para Recomenzar Y en tu cuerpo Encontrar La paz Si la vida Me permite Al lado tuyo Crecerán Mis ilusiones No lo dudo Y si la vida La perdiera En un instante Que me llene De ti Para amar Después De amarte Mi vida No tengas Miedos Ni dudas Que tú serás Mi mujer Yo te pertenezco Como me quiero Mira mi pecho Lo dejo abierto Para que vivas en él Para tu tranquilidad Me tienes en tus manos Para mi debilidad La única Eres tú Al final Tan solo sé Que siempre Te he esperado Y que llegas Y que llegas a mi vida Y tú me das La luz Que bien Ese mundo Donde tus palabras Hacen su voluntad La magia De este sentimiento Que es tan fuerte Y total Y tus ojos Que son Mi paz Si la vida Me permite Al lado Tuyo Crecerán Mis ilusiones No lo dudo Y si la vida La perdiera En un instante Que me llene De ti Para amar Después De amarte Mira No tengas Miedos Ni dudas Que tú serás Mi mujer Yo te pertenezco Mira Mira mi pecho Lo dejo abierto Para que vivas En él No tengas Miedos Ni dudas Que tú serás Mi mujer Yo te pertenezco Mira mi pecho Lo dejo abierto Lo dejo abierto Para que vivas Para que vivas En él No tengas Miedos Ni dudas Que este amor Es demasiado bueno Tú serás Mi mujer Yo te pertenezco Todo el mundo Mira mi pecho Lo dejo abierto Lo dejo abierto Para que vivas En él No tengas En él No tengas Ni dudas Ni dudas No tengas Miedos No tengas Miedos No tengas No tengas No tengas No tengas No tengas